Cuando te miro, te miro Y veo tu sufrimiento A mí me tiembla la carne Debe tu padecimiento Tengo miedo de quererte Tengo miedo de tocarte Tengo miedo de perderte Tengo miedo de besarte Dentro de mi pensamiento Siempre te llevo conmigo Y dentro de mi entraña Sufro tu pena conmigo Tengo miedo de quererte Tengo miedo de tocarte Tengo miedo de perderte Tengo miedo de besarte Tengo miedo de perderte que me da miedo quererte y más le tengo fracasos y mucho más el perderte tengo miedo de quererte, tengo miedo de tocarte tengo miedo de perderte, tengo miedo de besarte tengo miedo de quererte, tengo miedo de tocarte tengo miedo de dejarte, tengo miedo de perderte tengo miedo de quererte, tengo miedo de tocarte